La actriz y cantante mexicana Sandra Echeverría será la encargada de personificar a María Félix en una bioserie que prepara Televisa Univisión y que ya comenzó el rodaje. Esta serie se estrenará de manera exclusiva a través de una nueva plataforma de streaming de ambas productoras completamente en español y será producida por Carmen Armendariz, quien ha logrado éxitos como La Usurpadora o Te Acuerdas de Mí. De acuerdo con diversos reportes de prensa, esta serie cuenta con toda la autorización de la familia en todos los términos legales y tendrá por título tentativo La Doña y abarcaría parte de su vida profesional y personal. Agencia Informativa de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!